Quiero hacer una alianza contigo, María. Quiero hacer una alianza contigo, de amor. Y tú conmigo, y yo contigo, Dios en el centro, de nuestro amor. Quiero hacer una alianza contigo, María. Quiero hacer una alianza contigo, de amor. Y tú conmigo, y yo contigo, Dios en el centro, de nuestra unión. Y yo contigo, y tú conmigo, Dios en el centro, de nuestra unión.